Conocer las inquietudes de futuros estudiantes universitarios y las de quienes están a punto de acabar su formación superior. Es la impresión que ha recogido la Secretaria de Estado para la Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España en su visita a la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha reunido con un grupo de estudiantes que participan en uno de los campus científicos de verano, una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que cuenta con el apoyo de obra social La Caixa. Desde hace cinco años participa VLC Campus, el campus de excelencia formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat Politécnica de València y la Universitat de València. Creemos que lo más importante es promover la ciencia en la sociedad y estos niños son el futuro de esa sociedad y de esa ciencia, con lo cual estos campus científicos son una de las iniciativas que más cuidamos. En esta edición se han recibido más de 7.500 solicitudes para 1.900 plazas. El criterio de selección es académico y el 60% de las participantes son mujeres. Después, la Secretaría de Estado, acompañada por la Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria de la UPV, se ha trasladado a la Casa del Alumno. La juventud le va a exponer las inquietudes que tiene, están a un paso de salir al mercado profesional y están inquietos por saber cuáles son las políticas que en este momento se están realizando. Integrantes del equipo que participará en el concurso internacional de biología sintética, IHEM, que organiza el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, le han presentado su proyecto Hype Eat. Competirán con 300 equipos universitarios en octubre. Nuestro proyecto intenta resolver los problemas que tienen los agricultores hoy en día de querer una variedad nueva, mejor y no conseguirla. Entonces hemos creado un kit de herramientas para modificaciones genéticas fáciles y no transgénicas que llegue antes al mercado. Miembros de la asociación Makers UPV han expuesto varios proyectos en los que participan, entre ellos Hyperloop, el concurso organizado por la empresa SpaceX, que busca el diseño del tren más rápido y ecológico. Con Hyperloop hemos encontrado ya financiación para pasar la siguiente fase y viajar a California a presentar nuestro prototipo de levitación. Makers UPV es una asociación multidisciplinar que busca complementar la formación teórica que reciben los estudiantes en la universidad con la participación en proyectos y competiciones prácticas que se acercan a la sociedad. Tras el recorrido por la UPV, la secretaria de Estado ha completado su viaje con la visita a la Universitat de València. ¡Gracias!